...presentar aquí, en su casa, a la compañera de la agrupación y candidata al Senado por Vizcaya, a Isabel Celaá. Un aplauso. Muchas gracias, gracias. Eguno angustio y buenos días a todas y a todos, queridas amigas, amigos, compañeras, compañeros. Es un placer estar aquí, en mi casa, en nuestra casa, como ha dicho Agustín. Me ha correspondido el inmenso honor y también la gran responsabilidad de encabezar por Vizcaya la candidatura al Senado. Asumo el reto, con la confianza, de sentirme, además, muy bien acompañada, además de todos y todas vosotras, por compañeros con los que he compartido –aquí están conmigo hoy– gobierno y parlamento. Gobierno y oposición. Con Pachi López, el lendacari de la renovación, de la paz, del final del terrorismo. Con Idoia, nuestra secretaria general, Idoia Mendía. Con otros compañeros que nos acompañan también, que están con nosotros en nuestras candidaturas. Pero con estos dos que he estado aquí, con Pachi y con Idoia, con nuestro lendacari y con la consejera Idoia Mendía, hemos compartido un gobierno y sabemos lo que es mantener en Euskadi los derechos sociales en tiempos de crisis. Sabemos, estamos bregados en ello, sabemos lo que es poner pie en pared cuando gobernábamos frente a las políticas antisociales que nos venían del gobierno de Rajoy. Sabemos desbaratar después, desde la oposición, las políticas de fortísimos recortes sociales que intentó aplicar el gobierno de Urcullu, del lendacari-Urcullu. Y así queremos seguir. Queremos seguir actuando en el Congreso y en el Senado con nuestra forma de ser y de estar en este país. Queremos derogar la reforma laboral y el trabajo precario y sin derechos que se ha desarrollado a su sombra. Queremos terminar con la devaluación del país que han hecho las políticas del gobierno de Rajoy. Queremos ofrecer, a través de la formación, oportunidades para nuestros jóvenes. Porque un país que tiene casi un 50% de jóvenes en paro es un país sin futuro y sin esperanza. Queremos restablecer un diálogo sólido para erigir, para instalar un acuerdo en política educativa que nos permita ampliar la educación hasta los 18 años. Y queremos reformar la Constitución. Queremos renovar un nuevo Pacto Ciudadano. Queremos renovar un Pacto Ciudadano porque la Constitución necesita actualizarse. Han pasado 36 años y es imprescindible reformar la Constitución. Y sabemos que la podremos reformar porque, aunque el PP llega tarde a todo, al final tendrá que llegar. Ha llegado tarde, como sabemos, al matrimonio homosexual, al aborto, en fin, a tantas conquistas sociales. Pero tendrá que llegar. Y queremos reformar la Constitución porque queremos asegurar vitalmente a todas las personas ante la incertidumbre del futuro. Queremos consolidar, afincar un estado de bienestar que hemos visto desmantelar en cuatro años. Está muy deteriorado y queremos afincarlo, consolidarlo, introducirlo con ejes bien fuertes en la Constitución. Además, queremos introducir los nuevos derechos y libertades que hemos venido teniendo, que hemos venido viendo durante todos estos años. Y queremos hacer una reforma constitucional para ordenar, que nos permita ordenar los territorios. La crisis social que ha venido enfrentando Rajoy ha devenido en una crisis económica, social y, desde luego, también territorial. Nosotros somos la única alternativa para poder coser todo esto. Y ya nos conocéis. No somos partido de aluvión. Somos el partido que paralizó todos los recortes sociales del Gobierno Urcullu. Somos un partido que ha sido capaz de conseguir más recursos para movilizar mejores políticas ciudadanas. Que hemos hecho posible la aprobación de la ley de vivienda. Que hemos luchado contra el fraude fiscal. Que hemos implantado una nueva reforma fiscal para tener más posibilidades de aportar más servicios a los ciudadanos. Que hemos estado siempre allí donde el país nos ha necesitado con políticas reales. Y yo me presento al Senado con la ambición de impulsar su reforma. Nos jugamos en estas elecciones seguir con un futuro de recortes sociales, de corrupción y de agresión a las libertades con Mariano Rajoy. O bien abrirnos a un porvenir de avance social y de recuperación democrática con Pedro Sánchez. O seguir con Rajoy, con una guerra entre territorios y entre nacionalismos excluyentes. O recuperar con Pedro Sánchez el diálogo que nos permita seguir viviendo y conviviendo en una España unida en su diversidad. Con sencillez, pero sin falsa modestia, quiero deciros que no existe otra alternativa. No existe otra alternativa al desastre creado por el Gobierno del PP que la que ofrece el Partido Socialista. No existe. Y no existe porque a nosotros nos avala toda una experiencia y todo un buen hacer de muchos años. Que un futuro Gobierno socialista, quiero deciros, es la única garantía de que Euskadi salga fortalecida de esta crisis con otro modelo económico, otro modelo productivo, otra forma de gobernar el país. Es la mejor garantía que tiene nuestro autogobierno para su mejora y consolidación en el marco de esa reforma federal que pretendemos alumbrar con Pedro Sánchez. Por esos objetivos vamos a pelear las candidaturas socialistas vascas, las candidaturas socialistas vizcaínas. Y quiero pelearlo con el resto de mis compañeros socialistas porque creo en ellos, creo en la fuerza que hemos tenido para mantener los verdaderos derechos de los vascos, de los vizcaínos, a lo largo de la historia. Y ya nos conocéis y ya me conocéis. Me conocéis personalmente. Algunos, algunas, habéis sido compañeros de mis preocupaciones a lo largo de esta andadura política. Sabéis que he venido peleando por modernizar la educación vasca, la universidad, la investigación, por introducir el inglés en las escuelas, por hacer que la escuela pública sea de primera categoría, por hacer que la formación profesional sea el mejor ariete que puedan tener nuestros jóvenes para poder enfrentarse a su futuro. He trabajado por el 03, he trabajado por el autogobierno, sigo trabajando por el autogobierno desde la ponencia de autogobierno. Y ahora quiero ir al Senado, pero no para olvidarme de la política vasca. Quiero ir al Senado precisamente para atraer y para llevar, para ir y venir, para atraer todos los problemas que tiene la sociedad vizcaína y traerlos resueltos. Voy a trabajar por ello. Sabéis que necesitamos una regeneración radical de la política. Necesitamos recuperar la política. Necesitamos devolver a los ciudadanos la esperanza en el futuro y utilizar precisamente la política para resolver sus problemas. Quiero transformar el Senado y convertirlo en una cámara territorial para decidir sobre los problemas que afectan a los territorios. Sabéis, y con esto termino, que nuestro programa tiene tres bloques. Es el bloque del conocimiento, el bloque del crecimiento y el bloque de la cohesión social. Yo os digo, compañeros y compañeras, amigos y amigas, que no hay solidaridad social si no hay crecimiento. Porque si no hay crecimiento es imposible lograr una redistribución. Y no es posible el crecimiento si no hay estabilidad, si no hay investigación, si no hay tecnología. Por lo tanto, hemos de intervenir, hemos de invertir con inteligencia, hemos de generar un nuevo modelo de crecimiento en investigación, en tecnología, porque es fundamental para garantizar el estado de bienestar. Esa es nuestra meta, ese es nuestro servicio y por eso estamos aquí juntos hoy. Y ahora os dejo con Pachi López, el endacari de la renovación, de la paz y del diálogo. Muchas gracias y Pachi. Egunon, buenos días. Bueno, le decía a Agustín que hacía tiempo que no venía a esta agrupación y tenía ganas, porque esta es una de esas agrupaciones que merece la pena visitar y vivir también. No solo por la gastronomía, que merece la pena, sino porque esta es una agrupación siempre de debates vivos, de debates enriquecedores, donde contrastamos ideas que nos permiten enriquecer nuestro proyecto, nuestras propuestas a la ciudadanía. Y me encanta haber vuelto precisamente a escasos 23 días de unas elecciones, porque podemos hablar de la importancia de lo que está en juego en estas elecciones, de la importancia de lo que está en juego el día 20 de diciembre. Yo ya sé que cada vez que vienen unas elecciones se dicen, estas son las más importantes que ha habido nunca. Pero creo que en esta ocasión hay motivos para decir que de verdad los son. Yo los destacaré en dos grandes bloques. El primer motivo es que no podemos seguir así, que no podemos aguantar cuatro años más de gobierno de Mariano Rajoy. Porque ha sido un gobierno que ha gobernado contra la inmensa mayoría de la ciudadanía de este país. Si vamos repasando, es que no hay ámbito, no hay colectivo que no haya sido maltratado por el gobierno de Mariano Rajoy. El gobierno del PP ha gobernado contra los trabajadores y trabajadoras a los que ha reducido sueldos y ha recortado derechos con su reforma laboral. Ha gobernado contra los desempleados, a los que ha recortado la cobertura por el desempleo. Veréis el malvado zapatero que es culpable de todo. Cuando se fue dejó una cobertura de desempleo que alcanzaba a más de siete de cada diez desempleados. Hoy ni siquiera llega a cinco de cada diez. Pero ha gobernado también contra los jóvenes. A los jóvenes en este país se les ha dado tres alternativas. O el paro, o el exilio económico como en tiempos de la dictadura, o aceptar unas condiciones laborales cercanas a la explotación. Ha gobernado también contra los estudiantes, a los que ha recortado las becas y ha subido las tasas educativas. De tal manera que hemos vuelto a los tiempos en que solo los hijos de los ricos pueden llegar a la universidad. Veréis, yo ahora recorro España. Y me he encontrado con casos, pero de verdad, no de esto que se dice para quedar bien en un mitin. De verdad, de chavales y de chavalas que han tenido que dejar su carrera, sus estudios a la mitad, no porque no tuvieran la inteligencia suficiente como para continuar, sino porque les han quitado la beca y su familia no ha podido pagar las tasas que han subido más de un 40% en este país. Ha gobernado contra las mujeres. Yo creo que este ha sido el gobierno más reaccionario de la historia de la democracia en materia de desigualdad, porque ha aumentado la desigualdad de manera brutal, ostena, entre hombres y mujeres. Ha gobernado contra los pensionistas. Claro, ya sé que les llega una carta diciendo que les suben las pensiones, el 0,25, un euro en el mejor de los casos, y les cuesta más la carta en la que se hacen propaganda, pero el índice y la carestía de la vida ha subido muchísimo más y nuestros pensionistas han ido perdiendo poder adquisitivo permanentemente. Han gobernado en contra de los dependientes. Hay más de 200.000 personas que tienen acreditada su dependencia y que tienen derecho a una prestación y a una atención por ley y que no lo están teniendo porque el gobierno del Partido Popular ha paralizado todo esto. Ha gobernado en contra de los enfermos, imponiéndoles copagos, repagos en el sistema sanitario, contra el que también ha gobernado, rompiendo su universalidad, privatizando hospitales. Es decir, no hay colectivo que se haya librado del gobierno del Partido Popular. Eso sí, ha habido algunos beneficiados. Los beneficiados de la amnistía fiscal, los beneficiados de las indemnizaciones millonarias cuando dejan su puesto en algún banco que hemos tenido que rescatar con el dinero de todos. Se han beneficiado los defraudadores y los corruptos en este país. Y por eso, cuando esto pasa, lo que ocurre a continuación es que Mariano Rajoy se esconde. No da la cara. ¿Cómo va a defender esto? Y por eso hemos visto cómo hace ruedas de prensa por plasma. Por eso hemos visto cómo de las 104 peticiones que ha hecho la oposición en el Congreso de los Diputados para que comparezca, solo ha comparecido dos. De 104, dos. Y hemos visto cómo ni siquiera quiere ir a los debates. El lunes es el primer debate entre los cuatro candidatos a presidente del gobierno en estas elecciones. Y Mariano Rajoy no va. Ni va ni se le espera. Es decir, Mariano Rajoy se esconde y tiene miedo. Tiene miedo a debatir. Tiene miedo a la verdad. Tiene miedo al contraste de ideas. Tiene miedo a Pedro Sánchez. Y tiene miedo, en el fondo, a la propia democracia. Ese es Mariano Rajoy. Y por eso el primer motivo de importancia de estas elecciones es cambiar esto radicalmente. Y sustituir este gobierno que ha gobernado en contra de la mayoría por un gobierno que gobierne a favor de la inmensa mayoría de este país. Y para eso, la segunda cuestión en importancia. Vivimos en una crisis global. Empezó siendo una crisis financiera, pero luego fue económica, y después política e institucional y social. Y una crisis de valores. Y cuando hay una crisis global uno se puede enfrentar a ella de tres maneras diferentes. La primera es la del Partido Popular. Es la de la resignación. Es la de decir, no se puede hacer otra cosa más que lo que estamos haciendo. De hecho, hoy creo que presenta en su programa electoral, pero no esperéis grandes cosas. Yo os lo resumo. El programa del Partido Popular es cuatro años más de Mariano Rajoy, cuatro años más de recortes, cuatro años más de mentiras, y cuatro años más de construir un país insoportable para la inmensa mayoría de sus ciudadanos y de sus ciudadanas. Esta es la fórmula que hemos tenido hasta ahora. La segunda forma de enfrentarse a una crisis global es decir, lo voy a dinamitar todo, como dicen algunos que vienen con la etiqueta de la novedad. Pero claro, nunca nos cuentan qué es lo que van a construir sobre las ruinas de lo dinamitado. Nunca. Y la tercera forma es la forma en la que se quiere enfrentar a esta situación del Partido Socialista. Cuando hay una crisis global es tiempo de hacer reformas profundas. Es tiempo de hacer reformas radicales, que vayan a la raíz de los problemas. Y por eso nuestro programa no es una serie de medidas inconexas, sino que es un proyecto de país. Yo lo resumiré en cuatro líneas, muy rápidamente. La primera es la economía. Demasiadas veces nos habían contado que la economía era cosa de banqueros, de economistas, de empresarios. Y no es verdad. La economía es lo que más nos afecta en el día a día. Es lo que más afecta a nuestra vida diaria. Por lo tanto, para los socialistas la economía tiene que ser considerada un bien público. Y si es un bien público, hay que ponerla al servicio de la sociedad. Y no la sociedad al servicio de la economía, que en demasiadas ocasiones está en manos de especuladores sin alma. Y esto es lo que está pasando ahora. Por lo tanto, política para gobernar la economía y ponerla al servicio de la sociedad. Segundo, crecimiento económico, como decía Isabel. Ya, pero con crecer no basta. Hay que crecer y hay que redistribuir los beneficios del crecimiento. Ahora está creciendo la economía en España. Pero ¿por qué no lo está sintiendo la gente? Porque ese crecimiento se está quedando en unas pocas manos. Y es obligación de quien gobierna que el crecimiento se distribuya, se reparta. Y se reparte de tres maneras. Primero, con los salarios. Hemos llegado a salarios de pobreza. A que haya trabajadores pobres en este país. La inmensa mayoría de los contratos que se han firmado en este país son contratos de menos de 20 horas y con un salario de menos de 400 euros. Con eso no te garantizas una vida digna. Con eso te garantizas un pasaporte a la pobreza. Y el Partido Popular con esa reforma laboral ha vuelto a recuperar una categoría que creíamos desterrada para siempre la de los trabajadores y trabajadores pobres. Incapaces de llegar a fin de mes con estas condiciones. Y por eso el Partido Socialista propone, entre otras cosas, subir el salario mínimo interprofesional en dos legislaturas a los 1.000 euros. Para que sea el suelo al partir del cual dignifiquemos el trabajo. Se reparte también con una fiscalidad diferente. Aquí en Euskadi me habéis oído durante muchos años hablar de reforma fiscal. Pues esto es más necesario que nunca hoy en el conjunto de España. Una fiscalidad que de una vez por todas haga que pague más quien más tiene y que reciba más quien más necesita. Y que combate y persiga el fraude sin cuartel. Por eso queremos que haya 5.000 espectores de Hacienda Más. Para perseguir a los grandes defraudadores de este país y para tener recursos suficientes como para hacer lo que hay que hacer. Crecer económicamente pero no a base de bajar salarios y recortar derechos. Sino como decía Isabel a base de conocimiento, de valor añadido, de innovación, de desarrollo, investigación. Justo todo lo que ha recortado el gobierno del Partido Popular. Y desde luego en este ámbito englobo también la derogación de la reforma laboral. Ya sé que ha habido ahí sublíos con cómo lo vamos a hacer. La reforma laboral la vamos a derogar entera. Y la vamos a sustituir por un nuevo estatuto de los trabajadores que nazca del diálogo y del acuerdo con sindicatos y con empresarios. Para recuperar la dignidad del trabajo. Para recuperar la negociación colectiva que es el gran paraguas y soporte de los trabajadores de este país. Y para recuperar el papel de los sindicatos de clase que han estado ninguneados por el gobierno de la derecha. Segundo eje. Y voy más rápido. Recuperar el estado, el bienestar y los servicios públicos. Recuperar la universalidad de la sanidad. Eliminar copagos. Recuperar el papel de la educación en este país a través de un gran pacto educativo. Ya sabemos que la gente está harta de que cada gobierno que llega a hacer una nueva ley lo pone todo patas arriba. Y todo el mundo está disconforme. Este país necesita un pacto educativo con la comunidad educativa, con las comunidades autónomas, con las diferentes. Posiciones políticas para decidir de una vez por todas qué queremos hacer con la educación en este país. Cómo la llevamos a la excelencia. Cómo combatimos el abandono y el fracaso escolar. Ahora es así con condiciones. Con la condición de recuperar las becas como derecho. Con la condición de ampliar la obligatoriedad de la enseñanza de 0 a 18 años. Con la condición de no dejar abandonados a aquellos que en su momento dejaron de estudiar para ir a trabajar en la construcción y hoy no tienen ni trabajo ni empleo. Y hay que hacer planes de choque para la capacitación de esta gente. Tercer eje. La política limpia. Me lo habéis oído aquí mucho tiempo y desde luego fue lo primero que dije nada más serle en Dakari. Políticos con bolsillos de cristal en instituciones con techos y paredes de cristal. Porque la ciudadanía tiene todo el derecho a saber qué se está haciendo con su dinero, qué se está haciendo con sus recursos. Yo y las tecnologías permiten que eso se haga de manera automática. Porque es verdad, a mí no me gusta jugar a esto del ITU+. Corruptos hemos tenido en todas las formaciones políticas. La gran diferencia está en cómo nos hemos enfrentado a la corrupción. Unos se han enfrentado mandando mensajes de ánimo. Sé fuerte. Otros se han enfrentado intentando ocultar la corrupción con una enorme bandera estelada. Pero los socialistas nos hemos enfrentado a ella con toda la voluntad y con toda la contundencia. De hecho, hoy el Partido Socialista Obrero Español es el partido más transparente de España según Transparencia Internacional. Y hoy podemos decir con claridad que todas las listas que presentamos al Congreso y al Senado son listas absolutamente impolutas. Y otros no pueden decir ni de lejos lo mismo. Y por último, como decía Isabel, nuestro objetivo es reformar la Constitución. Pero no lo entendáis como que queremos cambiar unos artículos. Entenderlo como renovar el pacto. La Constitución es el pacto de ciudadanos y de ciudadanas que somos distintos porque todos somos diferentes, pero que queremos seguir conviviendo juntos con derechos, con libertades y con obligaciones iguales. Y eso es lo que queremos hacer, renovar el pacto del 78 para actualizar la Constitución. Hay cosas que hace 38 años no existían y que hoy están plenamente vigentes y que tienen que estar en nuestra Carta Magna. Lo queremos hacer para que todos los derechos y libertades que hemos ido conquistando con tanto esfuerzo y sacrificio a lo largo de estos años de democracia no dependan del gobierno de turno, sino que estén garantizados por la propia Constitución. Porque, igual lo sabéis, pero el derecho a la educación sí está en la Constitución, pero no está el derecho a la salud. Y creo que es algo que nadie nos puede quitar ni negar. Que no puede depender de un gobierno, sino que las instituciones te la tienen que garantizar sí o sí. Bueno, pues todo esto tiene que aparecer en la Constitución. Lo tercero, yo creo que la Constitución, como pacto que es, tiene que incorporar a todas estas generaciones que no participaron en el 78, que han nacido después, muchas de ellas, y que tienen derecho a que sus reivindicaciones, sus aspiraciones estén en nuestra Carta Magna. Y, por último, la Reforma Federal. Yo la Reforma Federal, como aquí conocéis, la resumo con dos cosas. Lo primero es una reforma para la suma, para la unión. No es ni para la división ni para el enfrentamiento. Es para entender a España tal y como es, diversa, plural, con singularidades, que hay que reconocer y que hay que entenderlas como enriquecimiento de todos. Y después, en un país tan descentralizado como este, ¿cómo es posible que hayamos vivido todos estos años dándonos la espalda unos a otros, unas comunidades a otras, y a veces enfrentándonos, en lugar de tener un sitio, sí, Isabel, el Senado, donde se junten todo el mundo, todas las comunidades, con sus voces, y se les escuche, se les atienda, se busquen los entendimientos y los acuerdos, para definir las partes, también la política del todo. Dejarnos de dar la espalda para colaborar y marcar los grandes objetivos de país, que es lo que se necesita. Bueno, estas son las cuatro grandes propuestas que hace el Partido Socialista. Y esto afecta de primera mano a Euskadi. Euskadi se la juega el día 20 de diciembre, pero se la juega a Euskadi porque se la juegan, o nos la jugamos, los vascos y las vascas. No se trata de defender nuestras esencias intangibles, se trata de defender nuestra dignidad como ciudadanos y como ciudadanas. No se trata de apelar a nuestra identidad, sino se trata de defender nuestra libertad, nuestra igualdad y la justicia social. Es decir, el día 20 no se trata de más nacionalismo para enfrentarse a una derecha como la que hemos tenido en este país. El día 20 no es más nacionalismo, sino apostar por un proyecto de izquierdas, por un proyecto progresista, por un proyecto que procure la igualdad de oportunidades para todos y para todas para frenar a la derecha. Es decir, el día 20 esto va de Partido Popular o Partido Socialista. Esto va de Mariano Rajoy o de Pedro Sánchez. Y por lo tanto lo que nos corresponde cuando vamos a la calle y hacemos campaña es preparar esta situación para que cuando la gente llegue a la urna entienda que su voto decide si sigue Mariano Rajoy o hay un cambio de verdad en este país de la mano del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. Es decir, de aquí al día 20 tenemos que preparar esa plataforma que vaya diciendo adiós Mariano, hola Pedro. Como dentro de un poco más tendremos que ir preparando una que diga adiós Íñigo, hola Hidoya. Es que recasco Lendakari, es que recasco Isabel. Muchísimas gracias compañeras y compañeros por reuniros hoy aquí en las arenas. La verdad es que yo también estuve hace poco aquí dando una charla y es siempre muy agradable venir a esta agrupación a debatir. Gracias también sobre todo por vuestro trabajo en estas semanas de pre-campaña y sobre todo por el trabajo que vais a realizar en las próximas semanas con carácter preventivo. Guregaraya el duda, España al dache cogaraya el duda. Porque como decían Pachi y Isabel han sido cuatro años muy duros. Cuatro años de recortes y sacrificios, de mentiras y de manipulaciones. Pero como todo mal sueño toca a su fin. Y el 20 de diciembre es el día del cambio en España. De un cambio que viene produciéndose ya desde hace tiempo. Porque desde hace tiempo la ciudadanía le ha dicho basta ya al Partido Popular. Hace tiempo que ha dicho que no podemos seguir así. Que hay que sacar a Rajoy del Gobierno. Y los socialistas estamos llamados a liderar ese cambio en España. Porque además tenemos la capacidad para hacerlo. Porque tenemos, como han explicado Isabel y Pachi, un proyecto para transformar España. Para modernizar nuestra economía y repartir de forma mucho más justa el crecimiento económico. Para generar empleo digno y de calidad, especialmente para nuestros jóvenes. Para garantizar la igualdad entre todos los españoles. Y que nadie, nadie quede abandonado a su suerte. Y para limpiar la política, sí. Y regenerar nuestras instituciones. Porque tenemos un proyecto, como decía Pachi, un proyecto global de país. De otra España. Porque otra España es posible. Y tenemos también la garantía que otorgan las cuatro siglas que encabezan nuestras listas. El puño y la rosa de nuestro símbolo. Tenemos el aval que nos da ser el partido que durante más años ha gobernado España. Y es responsable de las mayores conquistas de bienestar de este país. Y nada de esto, como decía Pachi, es indiferente para los vascos y para las vascas. Nada de lo que nos jugamos el próximo 20 de diciembre es ajeno a la ciudadanía que está ahora mismo por ahí en la calle. La ciudadanía vasca no es ajena a la laminación de derechos que se ha producido desde el Gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular. Al aumento de las desigualdades. Al destrozo de la educación y de la sanidad públicas. A la privatización que han hecho de los servicios públicos. Y la sociedad vasca tampoco es ajena al recorte en ayudas sociales y en becas. A un Gobierno que se ha cargado la ley de la dependencia. Que había sacado de la marginación a miles de familias en este país. Como tampoco es ajena al deterioro de nuestra economía. A una reforma laboral que ha abaratado el despido y ha consolidado una figura tremenda, la de los trabajadores pobres. A la creación de una fiscalidad para ricos y una amnistía especial para los defraudadores. La sociedad vasca no puede ser ajena a un Gobierno que ha metido la mano en la caja única de la seguridad social. Esa caja única que, por cierto, para los vascos es fundamental. Porque sin ella no habría manera de sostener el coste de nuestras pensiones. Y lo tenemos que volver a decir. Las pensiones vascas son deficitarias en torno a 1.500 millones de euros al año. Recibimos más de lo que aportamos. Y si no fuese por la solidaridad del resto de España, no tendríamos con qué pagar las pensiones de nuestros mayores. Y por eso no podemos ser ajenos a un Gobierno que ha metido la mano en la caja común de la que se pagan las pensiones. Todo esto afecta directamente a Euskadi. Y todo esto nos afecta directamente a todos nosotros. El PP no se habla ahora con su eslogan La España en serio. Y yo le digo que lo serio de España son los 5 millones de parados, los 3,7 que han perdido todo tipo de prestación, los jóvenes a los que se les niega un futuro, los pensionistas condenados a la pobreza tras una vida entera de sacrificios. Hablemos en serio de todas estas cosas. Pongámonos serios, sobre todo, con estas cosas. Porque el 20 de diciembre tenemos la oportunidad, todos y cada uno de nosotros, de poner fin a este despropósito. De echar a Rajoy y constituir un Gobierno para la mayoría de este país. Pero para eso hace falta un PSOE fuerte. Para eso nos hace falta una amplia mayoría de votos. Y solo los socialistas podemos garantizar ese cambio en las políticas de este país. Solo los socialistas podemos abordar las profundas reformas que necesita España en este momento. Y lo ha dicho Pedro en más de una ocasión. Necesitamos un voto más que el Partido Popular. Nos vale con un voto más que Rajoy para que el Partido Socialista pueda hacerse con las riendas del Gobierno de España. Pero con un voto menos no será posible. Con un voto menos tendremos cuatro años más de Mariano Rajoy. Por eso es tan importante que ganemos el próximo 20 de diciembre. Por eso es importante, como decían antes, que no se pierda ni un solo voto. Porque va a ser un voto para mantener al Partido Popular otros cuatro años. Si así es. El voto a Ciudadanos va a ser un voto para mantener a Rajoy en el Gobierno. Así ha sido en Madrid, y así ha sido en Murcia, y así ha sido en La Rioja también. Siempre que ha tenido dónde elegir, siempre ha elegido al Partido Popular. Pero que nadie se lleve en año. Porque el voto a Podemos va a ser un voto también para mantener a Rajoy en el Gobierno. Lo hemos visto esta misma semana, en Extremadura. Se han unido tres partidos para echar atrás los presupuestos de nuestro compañero Guillermo Fernández Vara. En su primera decisión importante, cuando más se necesitan los presupuestos, cuando más se la juegan los ciudadanos, se juntan el PP, Ciudadanos y Podemos, las dos derechas, junto con Podemos, para dañar al PSOE. Porque ese es su verdadero objetivo, su única razón de ser. Hablemos en serio también en este tema. Podemos, a pesar de lo que se pueda decir, no es un partido antisistema, es un partido antipesoe. Toda su acción política, toda su estrategia va dirigida a un mismo fin, acabar con el PSOE. Aunque le beneficie al PP, aunque perjudique a la ciudadanía española, aunque favorezca esas políticas de recortes. Y es un partido muy sistema, por cierto. Lo hemos comprobado aquí en Euskadi en estas semanas. Se han cargado a la dirección, funcionan como un aparato centralista. Esas bases de las que tanto hablan, solo les balen, cuando se trata de aplaudirles como líderes. Podemos, es da alderdi antisistema bat. Alderdi antipesoe bat baizik. Bere estrategia guztia, el buru bakar bat dauka. Alderdi socialista, minatzea. Naiz eta alderdi popularari mesede egin, naiz eta murrizketak mantentzeko balio izan. Hau da, politikan duten, sede bakarra. Eta horregaitik, iritarrak, Podemosi bizkarra ematen ari dira. Beste politika mota bat behar dutelako, jendea erantzunkizuna eta seriotasuna eskatzen dizkigulako. B because hai otra forma de fer politika. Hela que sí. La que piensa antes en los cidadanos que en los intereses del partido, como hemos demostrado los socialistas en tantas y tantas ocasiones a lo largo de nuestra historia. La que mira antes al país que a las elecciones. También esta semana, mientras Podemos pactaba con la derecha marrancia en España, aquí en Euskadi los socialistas presentábamos 35 millones de euros en enmiendas a los presupuestos vascos para impedir que este país se quede atascado en la lucha contra la crisis. 35 millones que se suman a los 1.700 millones movilizados en el desarrollo del acuerdo que firmamos los socialistas con el Gobierno vasco en el año 2013. 1.700 millones para sostener los servicios públicos, para atender a los que peor lo están pasando, para desarrollar la ley de vivienda que garantiza una vivienda digna, para ayudar a crear empleo, para impulsar la internacionalización de nuestras empresas, para mantener e impulsar iniciativas estratégicas para Euskadi. Por supuesto que no son los presupuestos que haríamos los socialistas de estar en el Gobierno, pero los apoyamos no por responsabilidad con el Gobierno, ojo, sino por responsabilidad con los ciudadanos vascos. Los socialistas estamos comprometidos con Euskadi, con los ciudadanos y ciudadanas de este país. Por eso cumplimos nuestras promesas. Por eso apoyamos y aprobamos una ley que prohíbe el fracking y hemos forzado al Gobierno vasco a que cumpla esa prohibición. Los socialistas vascos hemos hecho posible que Euskadi sea un territorio libre de fracking y que con dinero de los vascos también no se financie proyectos de fracking en nuestras comunidades vecinas. ¿Cuánto tienen que aprender algunos todavía? Compañeros y compañeras, tenemos 20 días para convencer a la ciudadanía de que para reforzar la convivencia, para recuperar los derechos perdidos, para acabar con las desigualdades, hace falta una amplia mayoría socialista en el Congreso y en el Senado, que tenemos la oportunidad histórica de acabar con el desastroso Gobierno del Partido Popular e impulsar esas reformas profundas, ese pacto ciudadano que decía Pachi, que cambie este país. Pero todo eso solo pasará con los socialistas en el Gobierno y tenemos que ser responsables. Que todo voto que no sea para el PSOE es un voto para mantener a Rajoy de presidente, que esta vez no valen los votos de castigo ni los votos en clave vasca, que solo voto socialista, solo el voto a Pachi López o a Isabel Celá es el que nos va a permitir abrir un nuevo tiempo en España, hacer una España nueva para que Euskadi esté mejor, el que nos va a permitir constituir un Gobierno para esa mayoría de españoles que quieren que Rajoy abandone la Moncloa. Así que, a trabajar, compañeros y compañeras.